Muy buenos días, nos encontramos de nuevo en este templo parroquial de Santa Catalina, mártir de Fresgenal de la Sierra, como cada domingo. Y les mandamos esta señal en directo, aunque hoy vamos a hacer una pequeña entrevista, verán que me acompaña esta mañana también Jesús Soriano hoy a los pies de la Santísima Virgen de la Salud, porque además en esta mañana de domingo se hacía pública la decisión por parte de la Hermandad de la Virgen de la Salud de lo que también, por desgracia, esperábamos un poco todos, que finalmente se suspenden las celebraciones de la fiesta en honor de Nuestra Señora la Santísima Virgen de la Salud, que se ceñirán exclusivamente a la novena, a la celebración de la novena. Jesús, muy buenos días. Buenos días. Bueno, buenos días a pesar de esta decisión que hemos tenido que tomar. ¿Cómo llegasteis a esta decisión desde la Junta Directiva? Bien, el pasado martes, el día 21, en reunión ordinaria, con un punto único que era la fiesta del 2020, pues decidimos por unanimidad y después de un debate intenso en algunos puntos de la fiesta, decidimos suspender todos los actos que eran imposibles de controlar de alguna manera, por la afluencia de público y por la afluencia de visitantes que vienen a Fresenal y por las directrices sanitarias y eclesiásticas. Entonces, lo único que podemos celebrar, y bajo un control estrictamente, como el obispado así lo tiene establecido, del aforo, de higiene, en fin, son las novenas. Decidimos suspender la verbena, evidentemente estaban prohibidas, decidimos suspender la procesión porque eso era imposible de realizar, independientemente de que el obispado aún no ha autorizado este tipo de manifestaciones populares. Y nos quedaban los temas culturales, la danza, el tambor, la visita a los hermanos y ante la visión que teníamos de años anteriores de la gran cantidad de público y no poder garantizar un estricto cumplimiento de las normas sanitarias, decidimos suspenderlo, por el bien de los fredenses sobre todo. Quizá lo que ha sido más importante en esta reunión ha sido el sentido común. Todos tenemos algún pariente mayor, todos somos personas de riesgo, todos, en fin, como era imposible que pudiéramos mantener esa distancia social, como era imposible que nos rozáramos, nos tocáramos, o visitáramos algún enfermo de riesgo, pues evidentemente decidimos suspender todo tipo de actos, excepto la novena, que es viable, que consideramos que es viable. La experiencia no la dice estos domingos que hemos estado aquí cerebrando misa y, bueno, a la vista está que el templo no se llena nunca, entonces, bueno, creemos que la novena estará en los mismos términos, más o menos. Pues, por lo tanto, trasladamos esa noticia a todos los fredenses que nos siguen ahora mismo desde sus casas también y a través del canal de YouTube en directo. Ya saben ustedes, no podrá haber este año fiestas en honor de la Santísima Virgen de la Salud, como nos comentaba también Jesús. Es una triste noticia, la verdad, porque no nos vamos a engañar. A todos nos hubiera gustado celebrar este año tantas fiestas que se han quedado ya en el camino de este 2020 tan diferente, tan onodino para un fresnense, ¿no? No tuvimos remedio, no tenemos salud y, bueno, las ironías de la vida, ¿no? Esperemos que el año que viene, 2020, podamos celebrar de nuevo junto a la madre todo esto, todo esto y poder celebrar que ya tenemos una cura y que podemos salir de nuevo a la calle. Pero, bueno, aún así, las novenas sí que va a haber novenas y también va a haber revista de la Virgen de la Salud este año, ¿no? Sí, sí, las novenas, pues sí, hemos decidido que en la misma tónica de años anteriores, con la única diferencia que, bueno, me imagino que no traeremos el paso en donde la Virgen está todos los ocho días, los nueve días de novenario en el altar mayor, sino, bueno, ya inventaremos algo para que quede exquisitamente elegante y vistoso y ahí andamos ya. Y la revista sí, la revista era una apuesta del secretario porque decía que después de tantos años de continuidad le parecía un poco complicado que en un año histórico, desgraciadamente por la pandemia, no tuviera constancia la hermandad de que se realizó la revista. Entonces va a ser un número un poco extraordinario en el número de páginas y en los artículos. Van a ser, no sabemos todavía si serán ocho o doce páginas, pero con artículos, bueno, de poca… Perdón, no de poca, sino que sean pocos los artículos los que se puedan incluir. Pero, bueno, hay que dejar constancia de que la revista salió un año de pandemia y continuó así el bagaje que lleva, que no sé cuántos años seguidos lleva, así 30 años, y entonces era bueno que continuara. Me comentaba esta mañana Juan Andrés Serrano, que es el secretario de la hermandad, este número especial, porque hablaba con él para hacerle una pregunta muy especial. A lo mejor nadie se acuerda, pero las fiestas de la Virgen de la Salud se habían celebrado todos los años de nuestra historia, excepto en los años de la Guerra Civil. Esto será uno de los artículos que se publicarán en esta revista, que lo hablaba esta mañana con Juan Andrés, a partir de las actas, del libro de actas de la hermandad. Por lo tanto, sí, es un hecho histórico, por así decirlo, que no haya fiesta. Pues eso era lo importante, que ya que, por desgracia, tenemos que suspenderla, por lo menos que la hermandad dejara constancia de que sí que estuvimos ahí. Y, por otra parte, también, bueno, recordar a los hermanos que la hermandad, ya nos vamos a temas monetarios y crematísticos, que la hermandad, pues, ha decidido poner al cobro los recibos, por la serie de razón de que, como no tenemos ningún tipo de ingresos, y son los únicos ingresos que tenemos durante el año, y realmente necesitamos ese dinero de los hermanos para poder subsistir el resto del año. Asimismo, bueno, el día que repartamos la revista, que aún no sabemos de qué manera lo haremos, no se va a hacer petitorio este año. El petitorio consideramos que no ha lugar. Pero sí que, bueno, quien quiera dar un donativo, lo queremos emplear para temas sociales. Independientemente de que si las cuentas nos cuadran, también, como todos los años, hay una parte social que le tenemos que hacer llegar, bien a Cáritas, bien a Currovia, a donde sea, ¿no? Y tenemos que seguir manteniendo la parroquia, tenemos que seguir manteniendo el clero, tenemos que mantener a la Santísima Virgen, que tenemos un proyecto de restauración en marcha, y aún no sabemos cuándo podemos meterle mano. Entonces, bueno, pues ya iremos avisando de los días y de las formas que lo haremos. Muchísimas gracias, Jesús, por acompañarnos esta mañana, y te dejamos ya que marches, que tendrás que prepararte, que tú también participas en la Eucaristía. Yo continúo aquí. Gracias a la televisión, como siempre. Muchas gracias a vosotros. Nada, muchas gracias a vosotros, Jesús. Y nada, Jesús, cuando...